¡Oye, Gabi! ¡Ayudate, Cometa! ¡Mi mariposa se ve muy bien! ¡Gracias, Doki! ¡Espero que vuele! ¡Nunca antes había hecho una cometa! ¿Lista, Anabella? Yo lanzaré la cometa al aire y tú corres. ¡Está arriba! ¡Abajo! ¡Perdón, Doki! Tal vez necesites más velocidad para que vuele. ¿Alguien dijo velocidad? ¡Esta es mi especialidad! ¡Sí, Fico! ¡Deprisa! ¡Woohoo! ¡Lo hice! ¡Au! 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 Perdón, amigos. Nunca imaginé que fuera tan difícil volar cometas. No es tu culpa, Fico. Creo que la hicimos mal. Bueno, este sándwich de queso no tiene nada de malo. ¡El jugo de uva hace que sepa mucho mejor! ¡Mi cometa se rompió! ¿Cómo puedo arreglarla para que vuele? Si fuera un avión, diría que necesita un timón y una hélice. Pero no sé mucho sobre cometas. ¿Qué opinas, Otto? Creo que necesitas un experto en cometas. ¡Oh! ¡Nada mal! Tal vez alguien del Club Mundial de Expedición sepa sobre cometas. ¿Cómo hacemos que una cometa vuele? ¡Tenemos una respuesta! ¿Quién es? Un equipo en Japón. Dicen que hay un gran festival de cometas ahora mismo, en la ciudad de Hamamatsu. ¡Hasta hay un concurso para volar cometas! Hamamatsu suena como el lugar perfecto para hacer que vuele mi cometa. ¡Entonces más vale que volemos nosotros! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, tenemos una duda! ¡Algo que queremos saber! ¡Toma Machu, papá! ¡Allá vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Abróchense los cinturones! ¡Vamos a aterrizar en Hamamatsu! ¡Oh! ¡Pero tenemos que volar con creatividad! ¡Sosténganse! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Piu! ¡Eh! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Y miren! ¡Asombroso! Definitivamente es el mejor lugar donde arreglar mi cometa. Según el tabletoide, el área para hacer cometas debe estar por... ¡Ahí! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vas por aquí! ¡Oigan! ¡Encontré palos para cometas! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Aquí tienes! Gracias, pero esa es la mía. Y no es un palo para cometas. Esos están en la tienda de al lado. ¿Entonces qué es? Una sakuhachi. Una flauta japonesa. ¿Una flauta? ¿Puedo verla? ¡Ups! Creo que perdimos a Fiko. ¡Ustedes vayan! Yo me quedaré aquí a tocar la shakaflauta con... Ketsuo. Y se llama sakuhachi. Eso fue lo que dije. ¡Wow! ¡Miren qué ligero es el bambú! ¡Es perfecto para hacer cometas! ¡Y no se rompe con facilidad! ¿Y jaulas? ¿Para qué? Un ave no cabría ahí dentro. Porque no son para aves. Son para grillos. En China y Japón, los grillos son de buena suerte. Y hablando de suerte, ¡este es el pedazo de bambú perfecto para mi cometa! ¡Mundi y yo te ayudaremos a ponerlo! ¡Hagamos cometas todos! ¡Puedo quedármela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Ketsuo! De nada. Ahora los dos podemos tocar. Bien. Intenta esto. ¡Tal vez está al revés! ¡Operación reparar la cometa está en camino! Este marco de hilo ayudará a hacer la cometa más fuerte. La de Gaby solo necesita una pieza de bambú en cruz nueva. ¡Y está arreglado! ¡Gracias, Otto! ¡Oye! ¡Miren! ¡En la siguiente tienda hay papel de arroz! ¡Puedo hacer origami! ¡Me encanta hacer cosas de papel! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yo necesito papel para terminar mi cometa! ¡Vamos, amigos! Fiko, está soplando muy poco. ¡Bien! ¡Puedo soplar con fuerza! ¡Demasiado fuerte! ¡El papel de arroz es muy bonito y doblarlo en figuras de origami es divertido! ¡Ah! ¡Un yo de origami! ¡Buenísimo! ¡Miren a quién hice yo! ¡Excelente! ¡Es el monstruo de Frankenstein! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eres tú! ¡Pero usé verde porque es tu color favorito! ¡Oh! ¡Gracias, Mundi! ¡Pero este no es papel de origami! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Es Nori! ¡Ya sabes! ¡Alga seca con la que se envuelven los rollos de sushi! ¿De dónde la sacaste? ¡De por ahí! ¡Oh! ¡Una tienda de sushi! ¡Sí! ¡Siempre quise hacer sushi! ¡Vamos, Mundi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora perdimos a Otto y a Mundi! ¡Doki! Si las cometas japonesas usan papel, como lo hice yo, y piezas en cruz, como las puse yo, entonces, ¿por qué no voló mi cometa? No lo sé. Tal vez usaste el tipo de hilo equivocado. ¡Oh! ¡Yo sé cómo averiguarlo! ¡El último en llegar a la tienda de hilos es un huevo podrido! Le pondré una cola como esa a mi cometa. ¿También yo? ¿Qué hay de ti, Gabi? ¡Yo no! Las mariposas de verdad no tienen cola. Bueno, se ve bien en mi cometa. ¡Oh! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Ya entiendo! La cola ayuda a la cometa a apuntar hacia dónde viene el viento. ¡Así que por eso no voló mi cometa! ¡Tal vez esta mariposa sí necesita una cola! ¡Ten! ¡Prueba con la mía! ¡Funciona! ¡Vuela a la perfección! ¿Están pensando lo mismo que yo, amigos? ¡Ah! ¡El concurso de volar cometas! ¡Ja, ja, 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 ja! Inténtalo de nuevo, pero esta vez no tan fuerte. ¡Ah! ¡Guau! ¡Fiko! ¡Eso estuvo perfecto! ¿En serio? ¡Bueno, claro que sí! ¡Vamos! ¡Debo mostrarle a mis amigos! ¡Listo! ¡Sushi toro con un poco de wasabi picante a un lado! ¡Pruébalo, Mundi! ¡Mmm! ¡Picante! ¡Pero me gusta! ¡A mí también! ¡Pero solo un poco! ¡Amigos! ¡Escuchen esto! ¡Picante! ¡Pica! ¡Pica! ¡Perdóname todo! ¡Dame un poco de agua! ¡Pica! El agua no lo ayudará. Necesita algo fresco y cremoso como... ¡El helado de mochi! ¿Helado de mochi? Sí. Helado con pasta dulce a su alrededor. Hay un puesto de mochi por aquí. En algún lado. ¡Doki! ¡Tenemos un problema! No te preocupes, Mundi. Estamos al lado del puesto de mochi. Más vale que se lo llevemos a Oto de prisa. Pero están del otro lado del festival. Nos tomaría mucho tiempo. No, no es así. Porque el viento va en la dirección correcta. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Picante! ¡Miren! ¡Es la cometa de Gabi! ¡Picante! ¡Allí está el mochi! ¡Ay, no! ¡La cometa de Gabi! Perdón por usar tu cometa, Gabi. Ahora no podrás entrar al concurso de cometas. Si quieres, puedes usar mi cometa. ¡Hola, mía! Mmm, no gracias, amigos. Quería usar la mía. Porque la hice con mis propias manos. Tal vez aún puedas. ¡Fico! ¡Tengo una idea! Gabi, tu cometa voló muy bien. Con razón ganaste el concurso. Gracias a Doki. Gracias a Doki. Me alegra que descubrieras que las cometas necesitan colas para volar. A mí también. Ese lado de mochi llegó justo a tiempo. Gracias. Ja, ja, ja. De nada. Pero fue Fico el que nos dio una pieza de cruz perfecta para la cometa de Gabi. Sí, nadie en el festival había visto una cometa musical antes. Gracias, Fico. Me da gusto que todo saliera bien. Además, tu cometa toca la flauta mejor que yo. Bien, equipo Doki. Tenemos la respuesta. Qué divertida expedición. Hasta la próxima. ¡Bien hecho, amigos!